Buenas noches Bueno, les cuento una cosita antes de llegar a Chajarí Habíamos un inconveniente en el micro que nos querían subir el cajón ese que traía mi compañera porque venía era como un ataúd una caja con una cosa adentro y como la gente nos miraba me ponen más que me miren así agarro y le digo a Silvina te dije Silvina te dije que la crepes a la voz delante no, pero teníamos tiempo y el micro está saliendo si traes así nomás, dale, estate joder nunca lo pusimos de acuerdo lo vamos a poner de acuerdo ahora y la gente nos miraba viste digo bueno y la trajiste entera bueno, mandala ahí bueno, son 800 pesos dice el chofer 800 pesos y llevamos a la abuela me dice bueno y así nos venimos a Chajarí con la historia de la abuela ¿si? y nos sacamos una foto después de un cajón viste todo pintado de negro con dos deditas así que bueno venimos con esa historia la primera vez que viajo con un arpa para algún lugar nunca vi un instrumento tan incómodo ¿no? nosotros nos guitarréodos ponemos esto subimos a caballo moto esas cosas pero bueno un arpa no sé por qué se le ocurrió el arpa pero bueno vieron que es una genia realmente estoy muy contento de haber compartido este viaje con ella debe ser que tenía que venir yo porque iba a venir con otra chica y cayó con otra chica cayó mirá que iba a venir otro pibe cayó y bueno nos quedaba otra y me mandaron la vida ¿vale? era su cuerpo y el río temblando sobre la tierra el puente negro la noche y una guitarra de estrellas el puente negro la noche y una guitarra de estrellas hebreos caballos de viento galón, babal y deseo y se azularon sus piernas aprisionando al luceo y se azularon sus piernas y se azularon sus piernas aprisionando al luceo no me compró de mi alma aquella noche de negro Zorzares y pescadores juntaban nubes de sueños Mientras el frío soñaba con las espumas del cielo Mientras el frío soñaba con las espumas del cielo Tal vez cuando vuelva el río se pinte de azul la zamba Tal vez cuando vuelva el río se pinte de azul la zamba Mi corazón me reclama con su nostalgia de arena Y me parece que el tiempo se vuelve luna de cena Y me parece que el tiempo se vuelve luna de cena Mientras el frío soñaba con las espumas del cielo Zorzares y pescadores juntaban nubes de sueños Mientras el frío soñaba con las espumas del cielo Mientras el frío soñaba con las espumas del cielo Porque mi mamá era acá Y bueno, ella después no pudo volver Porque hay gente que se va de Chajarí Porque acá trabajo Como en los aires Allá donde vivo yo Y bueno Y este tema que voy a hacer Me hace acordar a mi mamá porque Llegó Allá a limpiar una casa Y después tuvo hijos Y acá Chajarí se fue con tercer grado Y se fue a Florencia Varela Y allá había un terrenito En medio de un campo Y en Agambramos El perímetro de la casa Y en el fondo había una gallina Puso un gallinero Plantó un Naranjal Así que En mi caso todavía está El naranjo ese Que me da frutas Porque ella decía Que nunca me va a faltar Una naranja ¿Sí? Así que es verdad Porque yo nunca Le doy bola Yo no lo rego Ni lo cuido Ni nada Y la naranja sale siempre ¿Sí? Así que tenía razón mi vieja Y nunca Después no puedo volver Y ahora Volví yo a Otra vez con mi guitarra A compartir en arte Según el detrito Cuyo número Anunciáramos por anterioridad Los habitantes De este rancherío Deberán ser trasladados A la villa construida Del otro lado De la ciudad Por razones de urbanidad Para preservar la higiene Y evitar la promiscuidad Y evitar la promiscuidad En la bajada De hacia el río ¿Quién no está? No se cosuela Ya que ve Que nos pusieron En una casa moderna De mosaico Y cemento Porque allí En nuestra vecina No se hallan en el patio Y yo no tengo tierra Maravilla Ya que así estréguiste Y no sé cómo vivir Con la huerta Para que coman los míos Pero aquí no hay Nacido de tierra Para el cultivo Tendrá más comodidad Y con que vino a sacarnos El cambio en la vía Estos tres lindas Piezas a rancho Pero aquí no Dame una sola Pero claro No es de barro Mejor me callo Cheaba Mejor me callo Al carmen No le enseñaron Pero supo hacer el rancho No hubo viento Ni crecida Que le puedan hacer daño Pero aquí mucho cemento Mucho silbo Ocho mosaico Al maquero Se fijaron Que le va Me canso lazo Por eso No venimos Por eso Doña Proiglada Me estoy pidiendo un paché Para curarnos el alma Acaso A cambiar la vida ¿Por qué no Cambiar el rancho? Mejor sería Doña Créame Que los de los trabajos Los dos de la vez Mejor sería Doña Créame Que los de los trabajos Los dos de la vez Muchas gracias Muchas gracias Totalmente de acuerdo Con las chicas Que andaban gritando Por ahí ¿Sí? Con pintadas Con banderas Me gusta ver a la juventud Protestando ¿Sí? Defendiéndose Así era yo Cuando era más joven Tomaba mi bandera Y no tenía mucho tiempo Andar En las manifestaciones Porque Yo fui papá A los 17 años Entonces tenía que trabajar Y éramos una familia Muy pobre Me costó mucho Ser secundario 11 veces Empecé el primer año Porque Iba con mi hija Iba con mi hija Al secundario Y al último No la soportaba Ni yo ¿Sí? Así que Hoy soy docente Hice el secundario Adulto Hice el profesorado Soy uno de los mejores Alumnos Me decían los profesores Y recuerdo que todavía Aún tengo la letra La letra que llevó Mi mamá de acá Mi mamá tenía una letra Perfecta Hermosa Clara Esa me lo enseñó Mi mamá Dice que Cuando me arrestaba Me decía Yo tengo tercer grado No más allá de Chajarín ¿Vos? Así me decía Así que bueno Me quedó la letra de ella Y el amor por Chajarín ¿Sí? Así que Soy de Varela Pero hay un pedacito De Chajarín Que lo tengo en el corazón ¿Sí? Bueno Se me va el micro ¿Sí? Voy a invitar a unos amigos A ver Chicos Ellos son de Chajarín Uno es la primera vez Que va a cantar Así que nos estamos jugando Acá ¿Vamos? Están un poco Vamos Los docentes Un aplauso Porque vienen medio Ahí vamos Así que bueno Aparte Hacemos muchos conclores Pero al principio Yo tenía el pelo largo Me acuerdo Que tenía el pelo largo Esto Estoy estirando Me acuerdo Que tenía el pelo largo Estaba un poquito más delgado Y era Era morochito Ahora es como que Estén más claras Esas cosas ¿Sí? Así que bueno Agradezco a todos Sigo estirando La visa Agradezco a Emilio Que tuvo la gentileza Y la capacidad De invitarlos A venir a compartir Este hermoso encuentro Me gusta mucho La despedida Esa fue la alegrita Esa linda Que cantó Me enamoré de ella Me voy a inaugurar ¿Sí? Me voy con ese ritmo En el cuerpo Vos no sabés Cómo tocan los huevitos Los huevitos Esos que No, no, no Yo pensé En la pavada No, no Ella me explicó Que no Así que Me voy con todos Esos ritmos Corporales Musicales Y bueno Muy feliz De haber compartido Este hermoso encuentro A todos los que vinieron Sigan apoyando A los artistas ¿Sí? Sigan apoyando A los artistas ¿Cómo vamos? ¿Sigo estirando? Sí Siga, siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga Estoy estirando El otro día fui a la casa De una compañera Que ensaya conmigo Cuando entro Con la guitarra El novio dice Ah, ahí vino un vago ¿Viste? Y esta chica dice Uy, justo a Juan le dijiste Vago ¿Qué tienes, Juan? Dice, ahora Juan Te va a dejar chiquitito así Dice, ¿hablá con él? ¿No? Bueno, entonces le digo Bueno, vamos a la guitarra Bueno, ¿vamos a hablar? Bueno, dale Y yo le pregunto ¿A qué te dedicamos? Yo tengo una heladería De Florencio Morena Ah, y ese coche que está parado ahí Es tuyo Le digo Qué buen auto Me imagino Que con ese auto Y esa rey novia que tenés Los fines de semana Agarrás la ruta y te vas Sí, sí, sí Me dice ¿Y qué tiene que ver Con todo lo que estamos hablando? Y que Vos cuando vas por la ruta Ponés música, ¿no? Sí Vos ponés música De Los Vagos ¿Sí? De Los Vagos De Los Vagos De Los Vagos Que andaba con una guisarrita Compagiendo Sí, me parece que se la pusiste en el agudo Me parece, te digo Bueno, resulta que La conversación yo no termino ahí Porque le digo Bueno, mirá Viste que los santos Si volés acá en el estudio Salen menos Un auto sin estéreo Solo hay menos Esta conversación La vamos a seguir ¿Sabés cuándo? Cuando los santos Vengan con un aparatito Que va a apretar un botón Y salga un helado ¿Sí? Por ahora Por ahora Los santos Vengan con un aparato Para pasar música Yo lo hago ¿Sí? Bueno Entendamos con un blues ¿Sí? Vamos Vamos a hacer un homenaje a Papo Y acá mi amigo es la primera vez Que va a cantar Así que necesito aplausos ¿Eh? Para que salga Vamos, vamos, vamos Gracias, chico Buenas tardes Y eso a mí no tome nada ¿Eh? Vamos Un, dos, tres, cuatro Anoche hubo una fiesta En el club de blues local Anoche hubo una fiesta En el club de blues local Son una fiesta Con amigos de verdad Estamos tomando Vino fino natural Estamos tomando Vino fino natural Que buena estuvo la fiesta En el club de blues local Vamos, man Vamos la palma Recuerde que me dices que querías regresar Recuerde que me dices que querías regresar Si me desesperas en el club del mundo caro A noche hubo fiesta en el club de luz local A noche hubo fiesta en el club de luz local Sentados en una mesa por amigos de verdad Estábamos tomando en un frío natural Estábamos tomando en un frío natural Recuerde que me dices que querías regresar En el club de luz local Fuertes aplausos para Juan de Vanila Muchas gracias, nos estamos bien Gracias por ver el video